hola y a ti que nos estás mirando participe en esta grandiosa rifa para artistas establecidos o nuevos talentos un vídeo musical nada más y nada menos que valorado en 10 mil pesos solo debes seguir estos sencillos pasos síguenos en instagram suscríbete al canal da like y comenta te lo dijo el chombo que lo que mi gente bienvenido a su canal de historia urbana su canal de música urbana y entretenimiento nuevos temas tienen el canal ya no nos vamos a parar vamos a subir cuatro vídeos todos los días todos los días vamos a subir pilas de noticias usted lo que quiere noticia usted lo que quiere ver vamos a menos los 100.000 suscriptores con la bendición de dios ya ustedes saben señores hay una nueva colaboración confirmada por anual doble a en la entrevista también de alofoque con toquichas micanos así que tú tienes en carpeta para grabar si grabarte con toquichas eso lo sabe yo para cuando empecé a mí me gusta tanto toquicha pues la toquicha la crítica que ha tenido controversia pero todo por lo que hable las canciones es decir que ella entiende esto es por lo que hable las canciones y por el personaje si te fija y ahora mismo cuando yo empecé y me pasaba esa misma mierda y ahora más la cárcel toquicha que se está apoderando la gente no se le tiene como el morbo de toquicha como que toquicha es muy mala por la brosa pero a los extranjeros le gusta toquicha a los americanos los puertorriqueños a todo fuera de la república dominicana le encanta toquicha sea por su concepto que habla como las cosas reales las cosas como son no le pone como 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 no la disfraza si no vamos allá esto es así así se va hacia así se canta así y ya eso es lo que hay por ustedes y al parecer los artistas puertorriqueños colombianos estadounidenses todo le están cayendo atrás toquicha para hacer colaboraciones con ella por su forma de ella cantar de ella expresarse señores otro palo más hay que apuntarlo para toquicha quien nació lanzó un vídeo reciente con yo me leer meloso muy picante pero este es de tendencia en el bajo mundo en youtube y en toda la plataforma digital en tendencia ese tema de toquicha featuring yo me leer meloso señores que cuántos millones usted musicólogo usted que es musicólogo cuántos millones le da esta colaboración coméntalo en la caja de los comentarios no olvides suscribirte ahí abajo le voy a dejar el telegram también que está aprendidísimo pila de vídeo vídeo de honguito vídeo de data del cherry de toquicha de tu sueltita que se le han ido viral esos vídeos están ahí en telegram sígueme h ufil 4k en instagram también sígueme mandamos un mensajito salúdame por ahí que yo te saludo por aquí y así es que va la vaina vamos camino a los 100k muchas gracias por el apoyo ya ustedes saben no olvides suscribirte y apoya esto es lo más picante del bajo mundo y me despido no sin antes decirle que h ufil es el futuro de los vídeos vídeo 4k drone bailarina entrevista detrás de cámara estudio de grabación diseño promoción todo lo que tú necesitas como artista nosotros lo tenemos solamente tienes que contactarte al 809-319-8365 h ufil el futuro de los vídeos ya ustedes saben mi gente anuel doble a fiturito quicha esto es lo que se está rumorando y todo lo que está confirmado le habla daniel g y esto es historia urbana hasta la próxima el hombre